La Biblioteca Gregorio Torres Quintero les da la más cordial bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de los programas académicos que se imparten a nivel licenciatura y posgrado, así como a los alumnos que continúan su formación profesional y docentes que día a día trabajan para cumplir con la misión de esta universidad. El semestre que hoy inicia se da en condiciones extraordinarias y muy peculiares que obligaron a las distintas áreas de la universidad a adecuar sus procesos y servicios. En la Biblioteca Gregorio Torres Quintero se hizo lo propio con la finalidad de apoyar las actividades académicas de su comunidad. A través de este medio se difundirán los servicios que están disponibles. Un equipo de trabajo integrado por personal académico, administrativo y de confianza estarán brindándoles los servicios bibliotecarios y de información en esta nueva normalidad. Catálogo público en línea. En su acervo la biblioteca cuenta con colección general, colección de tesis, colección infantil, colección fondo antiguo, colecciones especiales, colección de publicaciones periódicas, obras de consulta y colección de material audiovisual. Para su localización puedes usar el catálogo en línea, realizar tus búsquedas y tomar los datos de aquellos que resulten de tu interés. Puede ser por autor, título o tema. Servicio de consulta y referencia. En apoyo a tus actividades académicas ponemos a tu disposición este servicio, que consiste en la búsqueda, localización y recuperación de información en diversas bases de datos especializadas en materia educativa. Un académico referencista atenderá las solicitudes. Para hacer uso de este servicio, requisite el formulario con tus datos y temas de investigación. Disponible en la página web. Consulta de bases de datos. Servicio de acceso abierto a documentos en texto completo, de publicaciones de contenido científico, artículos de revistas, libros, tesis y actas de congresos relacionados con los programas educativos de la Universidad Pedagógica Nacional. TECI UPN. ¿Sabías que en tu biblioteca puedes consultar alrededor de 34 mil trabajos recepcionales de las licenciaturas, especializaciones y posgrados que imparte la Universidad Pedagógica Nacional? Todos ellos están disponibles en texto completo y con acceso abierto a través de la página web, desde cualquier parte del mundo, las 24 horas del día. Descárgalos a tu dispositivo y consúltalos fuera de línea. Repositorio institucional de la Universidad Pedagógica Nacional. Te permite consultar y descargar más de 1,500 documentos, entre ellos, tesis de posgrado y publicaciones académicas editadas por la universidad. Accede a ellos a través de la página web. Entrega y recepción de tesis. Si estás realizando tus trámites de titulación y requieres tu constancia de recepción de tesis, te solicitamos llenes el formulario disponible en la página web y envíes tu trabajo recepcional en los formatos Word y PDF. Para publicar tu trabajo en el repositorio TECI-UPN, deberás dar tu autorización. Constancia de no adeudo de material bibliográfico. Si requieres tramitar tu constancia, necesitas tener a la mano los siguientes datos. Nombre completo, matrícula, programa académico y unidad UPN a la que perteneces. Recuerda que el único requisito es no tener adeudos en la biblioteca. Registro de usuarios en proceso de titulación. Para hacer uso nuevamente de los servicios de préstamo de materiales documentales, laboratorio de cómputo e impresiones, deberás reunir la siguiente documentación para hacer tu registro en la biblioteca. Una vez reunidos estos documentos, envíalos a la jefatura del Departamento de Circulación Bibliográfica, quien confirmará tu registro y enviará la vigencia del mismo. Si tienes alguna duda, te invitamos a que consultes la infografía disponible en la página web. Talleres en línea. Búsqueda, recuperación de información y gestores bibliográficos. Dirigidos principalmente a estudiantes de licenciatura y posgrado, en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Al concluirlos, sabrás identificar y recuperar la información pertinente de tu interés en diversas fuentes, además de conocer el software que te permitirá crear, organizar y compartir tus referencias bibliográficas. El docente deberá realizar la solicitud al correo del Departamento de Consulta y Servicios de Información. Serán impartidos en línea, a través de las plataformas que nos brinda la universidad, Microsoft Teams y Google Meet. Acceso a revistas electrónicas. La comunidad UPN tiene la posibilidad de consultar más de 250 títulos de revistas electrónicas. De acceso abierto. Entre los temas destacados se encuentran Estudios de género, Investigación educativa, Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, Sociología y Ciencias Sociales. Contáctanos y síguenos por redes sociales. Ciencias Sociales Comparando Filmmas Apartos de la Compañía, A través de la Compañía, Ejecutores que se encuentran en la Compañía, Serán Moderna, Cuoso, Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional Educar para transformar